Y estamos en comunicación con Agustina Vistalli, ella es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Relaciones Internacionales. ¿Cómo estás Agustina, Andrea y Cecilia de Informadísima? Hola, ¿cómo están chicas? Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias por atendernos. Agustina, bueno, por supuesto desde cada lugar se puede hacer un análisis de esto que de repente viene y otra vez impacta en toda la sociedad, pero es algo que subyace sobre todo en Norteamérica y en muchos otros lugares si hablamos del racismo y lo que ha pasado con George Floyd ha despertado, bueno, ha despertado también a gran parte de la sociedad. Contanos un poquito qué evaluación hacen de esto y después, bueno, nos metemos ya en lo que es el Black Lives Matter. Sí, en realidad, André, el tema del racismo en Estados Unidos principalmente es un tema estructural. Es un tema que viene de la época de la guerra de secesión de Abraham Lincoln del año 1865 donde se pide abolir la esclavitud y siempre ahí comenzó como una guerra interna con la gente de color afrodescendiente o negra, que está bien llamado, y esto perdura en el tiempo, ¿no? Yo creo que un análisis interesante para la realidad que está viviendo hoy después de lo de George Floyd en Estados Unidos y el mundo es que esto fue visibilizado de otra manera, porque fue filmado y fue visto un acto de tanta violencia y crudeza policial que la violencia institucional es moneda corriente. En Estados Unidos mueren más de mil personas afrodescendientes en manos de policías por año. Estamos hablando de un número altísimo, donde obviamente la constitución de Estados Unidos, las normas de ellos avalan esta violencia institucional porque hay reglamentos de la policía internos que no, digamos, ellos no tienen una criminalización. La policía que seguramente cometió esto no va a ser juzgado como debiera. Entonces esto hace que, sumado al racismo y al clasismo que tiene Estados Unidos, porque es una sociedad muy clasista, se lleguen a estos lugares extremos de violencia sin fin. Ahora, Agustina, ¿qué es lo que diferencia? Porque nosotros también en nuestro territorio, y más precisamente en la Argentina, tuvimos también esclavitud y sin embargo, una vez que afortunadamente esto se desterró, con la asamblea del año 13, bueno, toda la historia que uno ya conoce, hoy no existe. O al menos creo eso. Justamente por eso, Ceci, nosotros en la historia tenemos incluso grandes personalidades afrodescendientes, como fue Remedios del Valle, que fue la jefa del ejército del norte de Belgrano, que ella llevó a cabo, siendo una esclava, toda la revolución contra las invasiones inglesas. O sea, hemos tenido, pero como vos decís, después ha habido muchas epidemias, guerras, matanzas, que ha hecho que haya disminuido el número de la población afrodescendiente en Argentina, no llega ni a la mitad de lo que es en Estados Unidos o en otros tipos de países, como Inglaterra, por ejemplo. Estados Unidos hoy tiene un 26% de la población afrodescendiente y un número mayor de latino, de población latina. Por lo cual estamos hablando que casi la mitad de Estados Unidos es afrodescendiente o latina. Esto hace que, claramente, cuando hay una movilización de este tipo, sea visibilizada. Si bien es un colectivo que no tiene los derechos concretos, que nunca ha habido un tratado que Estados Unidos haya querido formalmente, ni siquiera con Obama en la presidencia, hacerse cargo y decir, bueno, realmente este colectivo necesita ayuda, necesita que sus derechos sean reconocidos, porque hay garantías constitucionales, digo, los derechos de todas las personas tienen que ser iguales. Entonces, yo creo que en Argentina, si bien sucede casos como lo de los Cuom, o este chico de Tucumán, y tenemos casos de violencia institucional, mismo los chicos africanos del año pasado cuando fueron violentados en flores, que hubo un caso muy fuerte, no llegamos a la realidad poblacional, o sea, democrática, que tiene Estados Unidos. Y también a eso sumarle dos cuestiones muy interesantes. Estamos en vísperas de elecciones en Estados Unidos, el 3 de noviembre, por lo cual esto intrudece mucho más esta diferencia y estos polos entre la extrema derecha y este tipo de movimientos sociales, porque obviamente ellos son un número muy importante a la hora de elegir y de votar, ¿no? Entonces, sumado a esas elecciones, también tenemos un análisis de la cuarentena, lo que esto está dejando, la epidemia en Estados Unidos, mucha desocupación, inflación, muerte, una desidia total. Realmente la situación económica allá también es grave, y este tipo de clases sociales que no tienen tantas garantías, lo están sufriendo. Entonces creo que esta visibilización del problema se incruyeció con la realidad social que hoy se está viviendo, y es lo que está pasando, que pasaron de un hashtag, que en el 2013 surgió como Black Lives Matter, a una protesta social concreta en las calles, donde la gente está diciendo basta. Aguina, contanos a raíz de eso, ¿cómo surge esta consigna? Y hoy, ¿cómo se ha traspolado a otras partes del mundo? Bueno, como les contaba, un poquito cortito quiero hacer, pero siempre me parece interesante un poquito de historia. Esto, en el año 1865, con Abraham Lincoln a la cabeza, en Estados Unidos surge la guerra de secesión, que es una guerra entre el norte y el sur, donde el norte dice basta de esclavismo, esto se terminó, los negros no son más utilizados como esclavos, y el sur dice no, que es la mayor parte de la población negra descendiente, queremos seguir con la esclavitud. Desde ahí surge este conflicto, para que tengan una idea, en Estados Unidos que lleva más de 300 años, ¿no? El movimiento Black Lives Matter, que significa las vidas negras nos importan, es un movimiento que surge en 2013, a través de una periodista que ya es negra, Alicia Garza, después de una abolición de un ciudadano norteamericano, Zimmerman, que mata a un chico adolescente norteamericano afrodescendiente, Taylor, y queda absuelto después de esa muerte. Entonces, a partir de ahí, se empieza a generar, con este hecho, esta abolición, el movimiento, que primero surge como en las redes sociales, no es un movimiento con tanta presencia física, y después empieza a ir incrementando, 2014 hay otras muertes en Missouri, de ciudadanos afrodescendientes, 2015, 2016, hasta que esto se conforma como en una agrupación de lucha de derechos civiles, concretos, por los afrodescendientes, y empieza a tomar forma en distintos lugares del mundo. Este movimiento está en Ghana, está en Canadá, está en Londres, Australia, en muchos países que también están de acuerdo con que los derechos de los afrodescendientes tienen que ser reconocidos una vez por todas, y bueno, por eso esto lo deciden llevar a las calles y generarlo como forma de protesta. Claro, vamos a recordar que estamos hablando con Agustina Vistali, bueno, del tema que nos ocupa por estos días. ¿Por qué crees que se tardó tanto en generar estas marchas en el resto del mundo, que veíamos en capitales muy importantes, bueno, una gran congregación con estatuas que representaban justamente la abolición tiradas al río? ¿Por qué se tardó unos días en realizar todas estas marchas a nivel mundial? En realidad, Ceci, por un lado siempre este tema estuvo presente en el mundo, ¿no? No nos olvidemos de Martin Luther King, que era un pastor que después fue asesinado, en el año 68, que fue premio Nobel de la Paz, donde él hablaba del sueño americano, ¿no? El sueño de las personas negras. Y esto siempre fue acompañado en distintos lugares del mundo donde hay población afrodescendiente. Yo creo que en este caso fue bastante rápido dentro de todo el acompañamiento, por esto que hablamos al comienzo. Hubo una visibilización concreta, hubo un video que nos mostraron al mundo, que para mí fue tremendo verlo, de George Floyd, con una persona que le decía que no podía respirar y sin embargo seguía ejerciendo esa violencia. Creo que esta visibilización tan concreta fue lo que despertó al mundo. Y también desde un lugar más espiritual, si lo querés, estamos en un cambio de conciencia. Creo que ya el mundo está pidiendo algo diferente, está pidiendo el cese de la violencia, está pidiendo que nos tratemos con más amor. Creo que todo esto que estamos viviendo en la cuarentena también nos está mostrando que la sociedad necesita un cambio urgente en cuanto al trato de unos con otros. Entonces creo que el mundo por eso respondió, por eso se está movilizando. En un principio no se sabía si iba a ser solo desde Estados Unidos. Pero bueno, también hay un poco de miedo en la sociedad, ¿no? Justamente a estas represiones. Pero creo que por primera vez el mundo dijo basta y realmente quisieron que haya un cambio en los paradigmas, en la discriminación. Mirá, yo te cuento una anécdota pequeña de cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo vivía en Nebraska, que es un estado súper, súper republicano, es de lo más derecho que hay en Estados Unidos. Y estaba en un comedor, yo era chica, era 20 y pico años, estaba almorzando. Yo tenía amigos africanos, amigos japoneses, yo siempre tenía amigos de otro grupo. Y vinieron a sentarse a comer conmigo y mi novio americano en ese momento, y mis amigos americanos me dijeron, no, no los dejes sentar acá. A lo cual para mí fue tremendo esa respuesta. Le dije, miren, si ellos no se sientan conmigo, me voy yo de esta mesa a sentar con ellos. Esa fue mi reacción siempre, ¿no? Claro. Pero ya desde esa época, te estoy hablando 20 años atrás, estas cosas suceden, es como moneda corriente. Y creo que está bueno que el mundo por primera vez esté levantando frente a esto para decir basta de violencia. Seguro. Más allá de este contexto particular, ¿qué pasa también con el hispano? Porque el hispano es visto de distinta manera, ¿no? O sea, una cosa es el europeo, otra cosa es el mexicano. Bueno, ¿qué pasa con la comunidad argentina en Estados Unidos? ¿Y o también hay otro tipo de violencia que por ahí no se ve, que no tiene que ver solamente con los afroamericanos? Sí, en realidad, todo aquel que sea de cualquier tipo de color racial diferente al caucásico, al blanco, a lo que ellos consideran que es como la supremacía o de otra clase social, es minimizado, es violentado, siempre hay este tipo de actitudes racistas. En mi caso me pasaba que ellos me decían que parecía irlandesa, ¿no? Por mis rasgos. Entonces, como uno es tratado de determinada manera como si fuera similar, ¿no? Sí, pero perdón, perdón, Agustina, pero a ver, también uno advierte que hay otro respeto, ¿no? Pensando en los grandes deportistas de color que han estado, bueno, por supuesto, rodeados de las máximas autoridades. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con el tipo de país, con el exitismo, con el dinero asociado a... O sea, que el negro rico se lo acepta y al otro no, básicamente. Por eso, sí, por eso yo cuando les comencé a hablar, no solo hablé del racismo, de una discriminación a través del racismo, sino clasista. Es muy importante el concepto clasista en los Estados Unidos y en los países de primer mundo, porque tiene que ver con esto vos decís, André. Si una persona es de determinado estatus social o muestra un acceso, por ejemplo, a una universidad que en Estados Unidos hizo bastante caras el acceso a la educación o a la salud, y uno puede tener esto o uno llega a la fama o llega a un determinado estrato social de una casta determinada, eso hace de que sea considerado de otra manera, a pesar de su color racional. Y la incursión de Obama y su mujer en la presidencia, ¿pudo cambiar durante ese periodo algo? Sí, yo creo que, bueno, Michelle Obama es súper popular en Estados Unidos. Michelle es una mujer que si fuera presidenciable, si quisiera presentarse a estas próximas elecciones, tiene muchas chances de ganar. No se presenta porque ella no quiere realmente. Yo creo que con ellos hubo un gran cambio, fue como un antes y un después. Como que Estados Unidos tuvo, sé si varios cortes, varios momentos que fueron quiebres en la historia, ¿no? Uno el que yo comentaba hoy de Martin Luther King, otro tuvo que ver con Obama y con Michelle. Y bueno, lo que estamos viviendo hoy en día. Pero es como que a la gente de clase social baja, sea afrodescendiente o latina, porque quiero aclarar algo, el movimiento Black Lives Matter, que fue un movimiento que en un comienzo fue para respetar los derechos de los afrodescendientes, hoy suma todo a las personas transgénero, a las personas LGBT, a las personas latinas sin recursos, a los indocumentados, que son también violentados y quieren ser echados de Estados Unidos, como muchos mexicanos. Hoy es un movimiento que suma a todas aquellas personas que sienten sus derechos vulnerados. Entonces esto es muy interesante, el tema del clasismo también en Estados Unidos. No, sin duda. Sí, totalmente. Agustina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No sé si la escuchamos a tu pequeña que andaba por ahí. No, 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 no está, hoy no está. Pueden ser mis mascotas. Ah, bueno, bueno, tan divina. Para mí como mamá, déjame decir, Ceci, que yo soy feliz de tener una hija afrodescendiente. De hecho, si ven mi cuadro atrás, este lo traje de Cuba, toda mi casa está llena de cuadros de gente afrodescendiente y yo siempre fui como desde corazón militante de esta causa porque me parece que es hora que aprendamos los humanos a respetarnos, amarnos con todas nuestras diferencias y a entender que no hay supremacía de unos sobre otros, ¿no? Que todos estamos en el mundo para lo mismo. Así que, bueno, feliz de que mi gorri sea afrodescendiente, pero no, no está por acá. Está en la casa de la abuela. Agustina, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y con el canal de Leco, muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias. Buena jornada, ¿eh? Agustina Vistali, bueno, dando una mirada, ella es licenciada en Ciencias Políticas, magíster en Relaciones Internacionales, y bueno, tiene una mirada amplia, no solo desde el estudio, sino que además ha viajado y conoce bien. Sí, ha vivido, ha vivido, ¿no? Cómo se, este, cómo, precisamente, bueno, cómo se ejerce esta política de, este, de racismo, de segregación, en nada, un hecho muy cortito, como decía ella, nada, estábamos ahí, un grupo de gente, no, no los deje sentarse acá, ¿no? Como si fueran personas por tener la piel de ese color, si fueran inferiores, es una cosa, sí, a nosotros por ahí no nos entra un poquito eso, capaz que somos, capaz que discriminamos a otros, capaz que discriminamos a otros, pero... Yo creo que no nos pasa esa situación. Sí, no, pero bueno, es terrible.